Puedo usar diferentes modelos sobre el mismo escenario, pero contextualizando de diferentes maneras. ¿Se entiende? Por eso es que es tan importante trabajar sobre los criterios, trabajar sobre el razonamiento, porque no se trata de que solamente aplico una fórmula y eso me da el resultado. O sea, y ese resultado es pertinente a la pregunta que me está haciendo, es pertinente al problema que he identificado, para nada. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos por algunas preguntas que están formulando. Dice, ¿qué es el término sobrevender? Sobrevender tiene que ver con, justamente, ofrecer más de lo que se puede, de lo que se tiene, en realidad, de lo que se tiene. Si fuésemos al caso de, ¿se acuerdan del modelo de los pedidos pendientes? ¿Sí? Si estoy trabajando con pedidos pendientes planeados, entonces eso sería como una sobreventa. Porque yo le diría, pedime, total te entrego después. O sea, digo como para asimilar. De todos modos, el término sobrevender es, pero muy, muy típico de las aerolíneas. Porque hay estadísticas vinculadas a la, digamos, a que la gente, hay un porcentaje de gente que no se presenta en el aeropuerto. Porque llega tarde, porque le pasó algo, por cualquier cosa, no se presentan a tomar el vuelo. Entonces, es muy frecuente que las aerolíneas sobrevendan vuelos. De modo tal que cuando la persona, o sea, dicen, por ejemplo, el 5% de la gente, de los pasajes que se venden, no se usan. Por lo tanto, yo podría tomar la decisión de sobrevender el 5%, o más, o menos, o no sobrevender. Pero digo, sobrevender dando, digamos, agarrándome del caso de la gente que no se presenta. Por supuesto que eso tiene un riesgo. Por supuesto que eso tiene un costo. Porque si la gente, si todos se presentan, y tengo 5 personas ahí, a las que les sobrevendió el vuelo, y le tengo que dar algo, le tengo que decir, mira, no vas a poder subir en este vuelo, pero te ofrezco un almuerzo y subir en el de las 2 de la tarde. Te ofrezco una noche de hotel en la ciudad en la que estás, y salir a las 6 de la mañana del día siguiente. O sea, esas cosas son muy frecuentes. Entonces, yo voy a tener, digamos, ahí está evidente el concepto de sobrevender como una estrategia de aprovechamiento de los recursos. Porque si no van todos en ese vuelo, quedan lugares vacíos que son costos. Que son el costo por no estimar correctamente la demanda. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de los eventos, de algunos eventos, tipo recitales y cosas por el estilo. ¿Han escuchado alguna vez eso de que han sobrevendido entradas? ¿Alguien? Sí. Es súper frecuente eso, ¿no? Que digan, uy, han sobrevendido, eran un despelote de la cantidad de gente, qué sé yo. Bueno, eso también tiene que ver con esa especulación con que hay gente que no se presenta. ¿Sí? Ahora, la cosa es que cuando se presenta este, por ejemplo, este modelo, ya vamos a ver los valores. Las cosas es que cuando se presenta esta situación, tengo que tener en claro, por ejemplo, qué respuesta me va a dar este modelo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí Cristian dijo, eso es el periodo único. Listo. Entonces digo, en todos los modelos que venimos viendo hasta ahora, siempre respondían dos cosas. ¿Sí? Era, pero así, yo decía, cuando tenía que resolver lo que hacían, digamos, los valores que me daban esas resoluciones, tenían que ver con dos cosas. ¿Con qué cosas, Javier Chimirri? Bueno, sigamos. Con Patricio, Brito. ¿Podrían repetir la pregunta, profe? Perdón. Les he dicho que tienen que estar pillos acá, ¿no? Sí, sí, no escuché bien, eso es lo que pasa. Bueno, listo. Entonces les decía, cuando yo voy a elegir un modelo, tengo que saber qué respuestas me da ese modelo. ¿Verdad? Porque los ejemplos anteriores, cuando yo elijo un modelo de superficie de un rectángulo, está muy claro que me va a dar una cantidad en una medida elevada al cuadrado, y que lo puedo aplicar, por ejemplo, para saber cuál es el insumo de madera de una puerta, acá, por ejemplo, en fin, o sea, yo primero identifico el problema, luego busco el modelo, y finalmente busco los datos necesarios para ese modelo. Siguiendo este razonamiento, todos los modelos que venimos viendo hasta ahora, nos daban como respuesta dos cosas. ¿Cuáles eran esas dos cosas que nos daban como respuesta? Javier dice que no le funciona el micrófono, lo escribió en el chat. Ah, listo. Sería, ¿cuánto debo ordenar y cuándo y cuánto? ¿Cuándo y cuánto? O sea, que siempre me daba cantidad y el momento que podía estar, ese momento podía estar dado por una posición de inventario, con nivel de inventario, o podía estar dado por un tiempo de anticipación, o lead time, que era cotizado por el proveedor, o por los procesos de producción en el caso de producción. En este caso, este modelo de periodo único, ¿qué información, qué respuesta me va a dar? ¿Cuántas habitaciones se deben vender, digamos? O sea, si yo hablo del modelo como algo aséptico, ¿qué es lo que me da? La cantidad de productos que se debe buscar producir o vender, de tener en esto, de forma que el costo de sobreestimar la demanda sea el mismo que el de subestimar. Bien. ¿Sí? Pero sería en probabilidades. Está bien, porque esas probabilidades son las que me van a ayudar a entender a dónde, porque si antes lo que hacía era equilibrar el costo de ordenar con el costo de mantener en inventario, ¿se acuerdan? Que decía, el lote económico surge del costo mínimo, y el costo mínimo se produce cuando el costo de ordenar y el costo de mantener son iguales. Entonces, acá, como no tenemos periodicidad en ordenar, sino que tenemos un solo evento de ordenar, tenemos una sola oportunidad de ordenar, entonces, ¿qué pasa? Ya la cuestión del costo de ordenar desaparece, y queda solamente el costo de mantener. Entonces, acá tenemos el costo de mantener expresado de dos maneras, que sería el costo de tener y el costo de no tener. ¿Sí? Entonces, este modelo lo que hace es, digamos, darme como respuesta, cuál es esa cantidad Q. Esa cantidad Q que decía, va a estar, a ver, mirando, va a estar buscando, que sea, a ver, lo primero que tengo que hacer, rebobino, lo primero que tengo que hacer es entender cuál es la demanda. Lo que decía, tengo que dar una, como respuesta, una cantidad Q, que sea, que cuando es mayor que D, entonces, ¿qué pasa? Tengo que decir, ¿qué es D? Pregunto en este ejemplo, ¿qué es D? ¿La cantidad de cancelaciones? A ver, entonces, por ahí dicen reservas, y por ahí dicen cancelaciones. A ver, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo evento? No, no es el mismo. Bueno, entonces, esa demanda, demanda, o sea, ¿qué es lo que representa esa demanda? O sea, si yo estuviese hablando de un proceso, este proceso, ¿cómo se llama? ¿Sobreventa? No. A ver, Jesús. A ver, disculpe, ¿no? O sea, tengo una duda de lo que sería, o sea, reservar, hacer una reserva sería llamar al hotel y decir, hola, quiero una habitación, y cancelar sería realizar el pago? No, 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 cancelar es decir, no, no, voy. Ah, bien, bien, bien. Por eso les digo, están las reservas y las cancelaciones de reservas. Por lo tanto, cuando yo quiero definir cuántas habitaciones me conviene sobrevender, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? En la demanda, ¿qué representa en el caso de que yo quiera saber cuántas habitaciones sobrevender? La cantidad de personas que han hecho una reserva. No, las reservas, o sea, las reservas todo bien, pero acá, cuando yo voy a abordar un problema, lo que voy a hacer es identificar los elementos del modelo, y eso, ¿cómo lo consigo? Tengo que ver cuáles son los datos, o sea, ya me han dicho, modelo de periodo único. ¿Cuáles son los elementos del modelo de periodo único? ¿Cuáles son las variables que usan? El costo, subestimar la demanda y... Y de sobreestimar, entonces, subestimar, sobreestimar, ¿y qué más me piden como, me dan como datos? O sea, yo tengo acá un costo, yo tengo acá otro costo, ya tengo los dos costos, ¿y qué será esto de cinco cancelaciones en promedio con una desviación de tres? La demanda de la... La media de la demanda. Bien, entonces, ¿qué demanda de qué? ¿De cancelaciones? De reservas canceladas. ¿Sí? Entonces, son reservas canceladas. Eso es fundamental a la hora de entender, de abordar un problema, lo primero que tengo que hacer yo es entenderlo del problema. Porque si no es frecuente que me vaya, digamos, por otra parte y que termine dando una respuesta que no es, porque si yo creo que la demanda de habitaciones tiene una media de cinco con una desviación de tres, es absolutamente diferente que tomar esta media para las cancelaciones, porque no sé, ni siquiera me dice cuántas habitaciones tiene. ¿Sí? Entonces, esa, cuando la demanda, cuando el tamaño de, o sea, el tamaño, digo, cuando la sobreventa sea mayor que la demanda, esto es, mayor que las reservas canceladas, ¿qué va a implicar eso? Estoy, a ver, si quieren volvemos, volvamos a los términos de sobreestimar y subestimar. ¿Qué se entiende por sobreestimar? Asignar un valor mayor del que en realidad se produce. Ajá, ¿sí? ¿Todos lo entienden de esa manera? Sí. Bien. ¿Y subestimar? Lo contrario, asignar un valor menor al que pensabas que íbamos a vender. Bien. Por lo tanto, ya que está bastante claro, y por ahí me dicen ser optimista, esas reservas canceladas, cuando son mayores que la cantidad que se recomienda sobrevender, ¿qué implica? Un costo de sobreestimar. No, pero concretamente, digamos, ¿qué es eso? Yo digo, te recomiendo sobrevender, no sé, 10 habitaciones, y resulta ser que eso es mayor que las, dice que las reservas canceladas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con las habitaciones? Va a sobrar, va a haber excedente. ¿Y qué implica que haya excedente? Que tengo que mandarlos a otro hotel. ¿Sí? ¿Se entiende eso? A ver el resto de la gente, ¿se entiende? A ver, Jesús, ya que estás ahí. ¿Se entiende, profesor? ¿Cómo? No, no, entendió, porque no sabía bien cómo encuadrar este problema. A ver, lo estoy entendiendo un poco más, digamos. Bueno, a ver. Profesor, yo me estoy entendiendo. Bien, bien. Yo tengo una pregunta. A ver. En este caso, las cancelaciones se las consideran como el suceso a considerar, digamos, como la demanda. Exacto, sí. En ese caso, si se sobreestima la demanda, en este caso la cancelación. O sea, si hay más cancelación, hay menos cancelaciones, se producen menos cancelaciones de las que se esperan. Sí. Entonces, el costo de sobreestimar sería la tarifa de 80 dólares. A ver, si, a ver, ponele valores, dice. El Q y D se refieren a reservas. ¿Verdad? Cuando yo digo sobrevender, lo que estoy diciendo es tomar reservas por arriba de mi capacidad. O sea, que siempre el evento que estoy, esto está medido, tanto Q como D, está medido en cantidad de habitaciones reservadas. La particularidad es que Q son habitaciones reservadas en exceso y D son habitaciones reservadas y canceladas. ¿Sí? Porque hemos dicho, D tiene que ver con las cancelaciones de reservas. Y Q tiene que ver con cuántas habitaciones reservadas, ¿sí? Por, digamos, por encima de la capacidad que tengo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, traduciendo, diría, la cantidad de habitaciones sobrevendidas, o sea, la cantidad de habitaciones que me recomiendan sobrevender, es mayor que la cantidad de reservas que cancelan. ¿Le pongamos números? Yo recomiendo reservar 10 habitaciones. Y lo que ocurre es que cancelan solamente 5. ¿Profe, sería sobrevender 10 habitaciones? Exacto. Y de esa sobreventa, hay 5 que cancelan. ¿Qué pasa con los otros 5? A ver, digamos que hay... A ver, a ver. De las 10, vamos a decir que 3 cancelan y que 7 se mantienen. O sea, aparecen. ¿Qué hago con esos 7? Tenemos que mandarlo a otro hotel, digamos, por 200 dólares por habitación. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Cuando la cantidad de reservas es mayor que la cancelación de esas reservas, ¿es una sobreestimación o una subestimación? Subestimamos. Subestimación. ¿De acuerdo? Entonces, esa subestimación implica que tengo que mandar a la gente a otro hotel por 200 dólares la habitación. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener una subestimación... Perdón. Una subestimación... ¿Sí? Y cuando digo subestimación, ¿me falta o me sobra? Sobra. Sobra. ¿Qué cosa sobra? ¿Habitaciones? ¿Habitaciones? Sobra. Sobra la habitación. Sobra la reserva. Reserva. Reserva, reserva. Sí, la demanda, o sea, las reservas esas son mayores que mi capacidad. Por lo tanto, cuando subestimo, ¿qué pasará? ¿Me falta o me sobran habitaciones? ¿Faltan habitaciones? ¿Faltan habitaciones? Faltan habitaciones. Hoy estuve faltante... Vamos a poner. ¿Sí? Volvamos entonces a qué es subestimar y qué es sobreestimar. Bueno, decíamos que en el caso este de las habitaciones del hotel, habíamos quedado en que teníamos que recomendar qué cantidad había, se recomendaba sobrevender. Y cuando hablamos de cantidad a sobrevender, estamos hablando de reservas, ¿sí? Porque en el proceso de reservas, hay algunas reservas que caen porque la gente avisa que no va a ir y otras reservas que se mantienen. Entonces dicen, si tuviese 100 habitaciones, ¿cuántas más me conviene vender sabiendo que de las 100 habitaciones que podría llegar a reservar históricamente, y veo los datos históricos, encuentro que hay en promedio 5 de esas cancelaciones para eventos de este tipo, 5 se caen con una desviación de más menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he tenido eventos similares en las que, por ejemplo, si nada más vendía 100, había 5 habitaciones que me quedaban desocupadas, o sea que seguían viniendo los huéspedes, y yo le decía, no tengo, no tengo, no tengo, porque está reservada. Había otras veces que solamente me quedaba con 2, o sea, tomo estos valores así como están, no es así, pero bueno, me ha pasado que alguna vez tenía 98 ocupadas y 2 desocupadas, pero ha habido otras veces que ha habido 92 desocupadas, perdón, 92 ocupadas y 8 desocupadas. Esa es la variación en las cancelaciones de reservas. Lo que implica que cuando dicen, eh, pero siempre se caen reservas, o sea, siempre hay cancelaciones de reservas, entonces, ¿qué onda si en vez de ser tan, pero tan conservador, me arriesgo a reservar más que la capacidad que tengo? Porque total, en el caso de que vengan, de que no se produzcan esas cancelaciones, mando a esa gente a otro hotel con un costo muy superior, pero bueno, los clientes van a estar contentos. O sea, no va a pasar nada, nadie, digo, asumo el costo, el riesgo ese que tomo y mando a la gente a otro hotel. Por lo tanto, cuando yo digo que lo que necesito en este modelo es saber que esa cantidad Q, cuánto, en este caso, va a representar la cantidad de habitaciones que admito sobrevender, cuando esa cantidad que yo admito o que recomiendo sobrevender sea mayor que la cantidad de cancelaciones de reservas, hemos dicho que D va a ser cancelaciones de reservas, porque ahí lo está diciendo el denunciado, ¿sí? Entonces, estas son reservas canceladas. Entonces, cuando yo recomiendo una cantidad Q para sobrevender, que es superior a la cantidad de reservas canceladas, ¿sí? Habíamos dicho que lo que había hecho, ¿qué era? ¿Sobreestimar o subestimar? ¿Sobreestimar? ¿Subestimar? ¿Sí? Porque, ¿qué he pensado? No, este, van a cancelar, por ejemplo, 10, y resulta ser que no cancelan 10. Por lo tanto, esa subestimación, me dejan un faltante, ¿qué me va a costar cuánto? ¿200 dólares? 200 dólares por cada moco que me haya mandado, ¿sí? Pero bueno, es el riesgo. Ahora, cuando esa cantidad Q, este, Q, sea menor que la cantidad de reservas canceladas, ¿qué ocurre? Es el costo de sobreestimar las reservas canceladas. Entonces, cuando digo, cuando la cantidad que yo recomiende, por ejemplo, sobrevende 5, y cancelan 10. ¿Qué hice? ¿Es subestimado o es sobreestimado? Constanza. ¿Es sobreestimado? Es sobreestimado. Les doy ejemplos caseros. Tengo un evento en mi casa, invito a gente a comer, y dentro del menú aparece una ensalada de lechuga. La ensalada, si quieren, porque me ponga así como re finoli, digo, ensalada de verdes, condimentada con no sé qué cosa. Bueno, la cuestión es que toda la ensalada que sobre, como es de hojas verdes y está condimentada, una vez que termina el evento, la tengo que tirar. Porque queda una baba, una cosa que no la puedo rescatar de ninguna manera. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué ha pasado? Yo he pensado que lo que iban a comer, al menos de esa ensalada, iba a ser mucho más de lo que en realidad han comido. Entonces, es sobreestimado. Les sobra. ¿Sí? He pensado que iban a comer 10 porciones y terminan comiendo 5. ¿Sí? He sobreestimado la demanda, tengo que tirar el resto. La otra situación, imagínense que hago una piseada y hago pizzas caseras que me cuestan a razón de 100 pesos cada una, pero cuando va promediando la comida, me doy cuenta de que esta gente se come la vida. Entonces, ya no tengo tiempo de hacer pizzas caseras. ¿Qué hago? Delivery, 300 pesos cada pizza. ¿Qué hice ahí? ¿Es sobreestimado o es subestimado? Subestimado. Subestimado. ¿Se entiende? Sí, subestimado. Es porque ocurre algo superior a lo que yo pensé. ¿Sí? Cuando yo subestimo a una persona, digo, esta persona no puede hacer nada y termina sorprendiéndome. Y termina sorprendiéndome. Dice, vos hace montones de cosas. Yo súper inteligente, no sé, algo. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Yo voy a tener un costo de subestimar asociado a qué. Y eso, por eso les digo que es muy importante, no la fórmula que es una tontera este modelo, pero sí es importante entender, primero, qué representa la demanda. Segundo, qué implica que esa demanda sea sobreestimada o subestimada. ¿Está? Por lo tanto, una vez que yo tengo en claro qué es sobreestimar y qué es subestimar en este contexto, en esta descripción, en este enunciado, tengo que entrar a manejar, por decirlo de alguna manera, la, esta, esta, digamos, porque lo que yo quiero no es tirar tanta lechuga ni que mis comensales se queden sin comer. No es comprar, hacer demasiadas pizzas ni comprar en el delivery. ¿Se entiende? Entonces tengo el modelo este, como me dice, estás considerando un solo periodo, entonces fíjate de cuál es la mejor manera de pedir para que no te cueste quedes con excesos ni con faltantes. De paso, pregunto, ¿algún otro ejemplo que se les ocurra? Sí, no sé quién a ver. ¿Se escucha, ¿me escucha, profe? Sí, sí, claro. cuando nos da la cantidad la óptima para hacer reservas y nos da un número redondo, ¿qué es conveniente? ¿Redondear para arriba o para abajo? Siendo que de las dos maneras de perder, digamos, es como arriesgarse a sobre el dinero o a... Bueno, si los costos fuesen exactamente iguales, entonces tendría una respuesta. Ahora, si los costos, ustedes fíjense, por tener habitaciones vacías, yo dejo de percibir 80 dólares, pero si tengo todo el hotel lleno y encima tengo que mandar a otro lugar, me cuesta 200 dólares. O sea, la brecha entre quedarme con una habitación vacía y tener que mandar un cliente a otro hotel son 280 dólares y digo, crece esa función de costos, crece bastante más lentamente por las habitaciones vacías que por el hotel lleno y mandando a gente a otra parte. Por lo tanto, por eso es que aparecen ahí las probabilidades porque dice el este la esa esa perdón, esa probabilidad ¿sí? ¿De qué cosa? De que la demanda sea como con respecto a a la cantidad que yo recomiendo. ¿Menor? Menor o igual. O igual que ¿qué cosa? ¿Cancelación? Que Q. Que Q. O sea, que la sobreventa. ¿Está? Entonces dice, yo voy a voy a tratar ¿de qué? De buscar un equilibrio entre el costo de ¿cuál costo? ¿Quién me dicta? El costo de subestimar. Ajá. ¿Y qué más? Emanuel. Menor el costo de subestimar. No. Sobre el costo. Sobre. Sobre ¿qué cosa? El costo de subestimar más el costo de sobreestimar. Ah. El costo de subestimar más el costo de sobreestimar. ¿Sí? O sea, que lo que está buscando es que me diga, me dice, este, la probabilidad de que esos costos estén compensados, que estén equilibrados, va a depender, por supuesto, de cuáles sean. Por ejemplo, si acá me dijiste cuando vos sobreestimás no pasa nada, no tenés ningún tipo de perjuicio, no pasa absolutamente nada, entonces, ¿cómo tendría que ser la cantidad de sobreventa? Infinito. ¿Cómo? Infinito. No, no es infinito. Igual a uno. O sea, el 100%. No es infinito. Jesús, te voy a pegar. Jesús. ¿Sí? Porque entonces, es igual a uno, dice, ¿sabés qué? Sobrevende la totalidad, sin total, no pasa nada. Nadie se, nadie te joroba, no te cuesta nada, no, no pasa nada, entonces, ¿qué voy a hacer? El 100%, chao, sobrevendo todo. ¿Se dan cuenta? Esto es, hablamos, de un costo, de sobreestimar, igual a cero. ¿Y qué pasa cuando el costo de subestimar es igual a cero? Se hace cero. Se hace cero. O sea, cero sobre cualquier valor, ¿cuánto era? Cero. Cero. Por lo tanto, ¿qué me dicen? ¿Sobrevendo algo? No. Nada. Nada, nada, porque todo es costo de sobreestimar. Me dicen, si vos te quedás, a ver, vayamos a la pizza, ¿sí? si vos no podés darles comida, digamos, esa comida a las pizzas esas caseras a tus comensales, si no te cuesta nada, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto pido? ¿Cuánto ordeno? ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda sea menor o igual que la cantidad que les recomiendo? ¿Me repite el ejemplo, profesor? ¿Me dijo que la pizza no me cuesta hacerla? No, no, no. Lo que digo es que el costo de subestimar, ¿sí? El costo de... En el caso de la pizza, ¿qué era subestimar? Hacer de menos. Hacer de menos, ¿sí? Tengo que pedir pizza, ¿sí? Sí, o sea que la única opción que tengo es pedir. Todas las pizzas son pedidas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda de esas pizzas pedidas sea menor o igual que la cantidad que se pide? Es cero. O sea, estoy en el otro extremo. Acuérdense que esto me dice... Cero y cien son los extremos. Son cero y cien. Sí, es. Por un lado me dice sobrevende todo y por otro lado me dice no sobrevendas nada. Esos son los extremos de los costos. Pero lo que necesitamos no son los extremos de los costos. No son las puntitas de la... ¿cómo se llama? De la normal. Lo que necesitamos, o sea, no es toda el área de la normal, tampoco es nada del área de la normal, sino que como estos costos de sobreestimar y de sobreestimar tienen valores, entonces, lo que necesito es entender cuál es el valor óptimo y ahí sí voy al Q óptimo que me permita equilibrar esos costos de subestimar y de sobreestimar. Quiero valores. A ver, tenemos... Cero y ocho. Escuchen, escuchen. A las nueve, ¿sí? Necesito los valores y la interpretación de esos valores. Son once minutos. Trabajen. Pueden preguntar, pueden hacer lo que quieran. Porque acá no tenemos costo de ordenar, sino que sería solamente el costo de tener las cosas sin vender, sin ocupar, o el costo de no tenerlas y perder clientes o pagar adicionales por no tenerlas. Pero, insisto, este modelo se usa también para todo lo que son productos perecederos. Cuando hablo de productos perecederos estoy hablando, por ejemplo, de snacks. Digamos, es un kiosco que compra snacks para vender, que compra lácteos para vender y ustedes fíjense, si alguien conoce sobre el negocio, los vendedores, los distribuidores de ese tipo de productos le dicen, vos compras todo lo que quieras. Ay, ahí está el bebito, bien. Gracias, Manuel. Entonces, vos compras todo lo que quieras porque, total, lo que no se venda, yo te lo cambio. Si el tipo pasa una vez a la semana, podemos considerar que ese periodo es único y es una semana porque al cabo de una semana las cosas se vencen. Entonces, dice, vos pedís porque todas las cosas vencidas yo te las reconozco. y ahí hay lo que se llama un costo de rescate, un costo de liquidación, un valor de otras maneras también aparece. Entonces, el proveedor ya incorpora en sus costos ese valor de recupero, el valor de recupero por esos productos vencidos. Porque, ¿qué pasaría si no actúa de esa manera? El señor del dragstore compraría muchísimo menos, compraría solamente, o sea, ¿se acuerdan que recién hablábamos de qué pasa con el costo de sobreestimar es cero o es uno y el costo de subestimar cero o uno? Bueno, entonces, imagínense si para él fuese muy costoso sobreestimar la demanda, quiere decir que se quedaría siempre con productos que debería regalar, tirar, vender al costo, o sea, que tendría un valor que le resta a su utilidad. En cambio, si le dicen si el proveedor es el que asume ese costo de recupero, dice, ¿sabés qué? O, por ejemplo, lanza una oferta de productos próximos a vencerse al 50%. Entonces, le dice, mira, tengo este, no sé, tengo 10 paquetes de hechizitos que se vencen la semana que viene, pero te cuestan a la mitad. Entonces, capaz que hacen oferta 2x1, cosas por el estilo, y es para hacer los claves. Digo, en esto hay toda una cantidad de realidades que se pueden modelar de esta manera. Por eso es que es tan importante el ejercicio de entender los contextos y de darle significado a las variables de los modelos que estamos usando. ¿Sí? Profe, ¿puede ser un ejemplo cuando uno compra consignación bebida? Sí, sí, porque esa, o sea, compras en consignación porque es para un evento puntual. claro. ¿Sí? Por eso. Por decirlo, por ejemplo, el año pasado fue el 15 de una de mis hermanas y nosotros compramos con consignación la bebida alcohólica y, por ejemplo, a nosotros nos sobraron cosas y si estaba, por ejemplo, en envase cerrado, todo cerrado, nosotros le podíamos como vender de nuevo al proveedor al costo, digamos, al costo de ese. Exacto. Y, fíjate que si el proveedor no les hubiese dado esa condición, seguramente hubiesen comprado menos. ¿O no? No, sí, según me explicaron hay dos tipos de consignación en este momento, no me acuerdo cómo era, pero una era de la que nosotros hemos elegido. Está bien, pero ustedes... Nosotros se la volvemos, claro, no, sí, pero ustedes hubiesen comprado menos, hubiesen dicho en vez de cinco cajas y compremos cuatro, porque si nosotros no tomamos mucho, todo lo que sobre, ¿qué hacemos con todo lo que nos sobra? En cambio, si saben que a todo lo que sobra lo pueden devolver, dicen, no es cinco, dame siete, total si sobra un tres te devuelvo y ya está. ¿Se entiende? Pasa que ustedes han tenido que pagar todo y después devolver y les devolvería la plata, una cosa así. Claro, sí. La otra modalidad de consignación es te doy todo sin plata de por medio y me pagas solamente lo que consumís. Ese es el otro tipo de consignación. ¿Está? Bueno, ahora necesito hablar de los de los diagramas de flujo que tenían pendientes, que teníamos pendientes del día lunes. ¿Se acuerdan? ¿Han podido hacer algo? Alguien que me mande por chat. Así lo vemos. Porque no sé por qué se me actualizó algo y no me permite compartir pantalla. Les cuento. Antes podía y ahora ya no puedo. ¿Quién me va a mandar? Yo estoy viendo cómo mandar por chat. No, por chat un ¿cómo se llama? Un adjunto. O sea, manda el archivo. Te diría por WhatsApp. ¿WhatsApp? Sí, o si no por el chat de acá también se puede. No me está apreciando la opción. No sé por qué la opción de descontar no me aprecio. Sí, les juro que inclusive me ha pasado con esa actualización que yo lo tengo lo tengo definido en la configuración que grabe todo y no graba todo sino que ahora tengo que estar pendiente de que esté grabando porque si no tengo que poner que grabe. Sí, no, no sé qué ha pasado. Bueno, de alguna manera ¿Quién? Álvaro ¿Qué hiciste? Bueno, ¿qué opinan? Dice Iván Revisión Contiva ¿Tienen todos a la vista? Sí. Bien. ¿Qué opinan de esta manera de representar el modelo? Y es más amigable porque es lo que venimos viendo a lo largo de todo el curso de la carrera. Bien, o sea, son herramientas que ustedes conocen, ¿verdad? Pueden seguir, pueden identificar sin, hagan de cuenta que no está el título, pueden identificar a qué modelo de inventario corresponde siguiendo el flujo ese. Primero, ¿pueden entender si se trata de un modelo probabilístico o determinístico? Profe, por un lado por la izquierda yo puse más que nada un diagrama de flujo de cómo se calculan los datos y por la derecha ya más cómo se aplica el modelo, que ahí yo creo que sería más fácil de identificar a simple vista qué tipo de modelo es. pero yo miro esto y digo, ¿es probabilístico o determinístico? No le pregunto a Iván que es el autor, a alguno de los otros. A ver, ¿a quién? Sí, sí, profe, porque habla de deviación, distribución. ¿sí? Entonces, lo primero es que ya estoy sabiendo por este primer bloque que se trata de un modelo probabilístico. No hay una demanda constante. Claro, porque aparte me está diciendo que tengo una demanda anual de con media de distribución probabilística, bla, bla, bla. ¿sí? O sea que yo ahí ya sé que se trata de un modelo probabilístico. Por lo tanto, nosotros vimos tres, entonces se trata o de revisión continua, o de revisión periódica, o de periodo único. Cuando lo sigo, ¿me doy cuenta si se trata de revisión continua, periódica o periodo único? ¿Y a dónde? ¿Por cuáles bloques entiendo que se trata de un modelo, acá dice, de revisión continua? Y en el segundo en que aparece la derecha porque está constantemente preguntando si hay inventario disponible. En realidad no habla de inventario disponible, con el otro también puedo tener inventario disponible, pero ¿contra qué compara? Está chequeando todo el tiempo las cantidades, digamos. Está chequeando las cantidades, pero ¿contra qué? Ahí estoy marcando. Iván, ¿qué has puesto ahí? Es el punto de reorden punto de reorden y digo, ¿cuál modelo usa punto de reorden? Revisión contiene, también está en el penúltimo cuadro, profe de la izquierda. Que en realidad estaba acá, en realidad por eso les decía en cuál de los bloques está en este porque dice por acá, calcula el lote económico, pregunto, ¿en revisión periódica se calcula el lote económico? ¿no? ¿A gusto? ¿Ya que estás? No, no recuerdo. No, yo no estuve en la clase pasada. No me importa. A ver, hemos dicho que está el cronograma de actividades, están todas las consignas, así que el que no hayan estado no los libera de no estudiar para la clase. Acá la clave, insisto, es en estudiar para cada una de las clases. ¿Sí? Por lo tanto, pregunto, a ver, Maxi, Maxi Richie, ¿se calcula el lote económico en el modelo de periodo de revisión periódica? Maxi. Reiría que sí. No, te digo. Qué suerte que estamos a la distancia, porque en las reacciones está el dedito, ¿no? Pero debería haber otro simbolito que sea como un chirlo en la nuca. O sea, agradezcan que estamos a la distancia porque si no les estaría pegando a todos, así, pum, pum, pum. No, en serio, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué cantidad se pide en el modelo de revisión periódica? Cristian. En revisión periódica únicamente pido lo faltante que me llega hasta llegar a Q. Al, no, al inventario máximo. Claro, al inventario máximo, sí. Sí, entonces el Q es lo que me falta para llegar al lote máximo, al inventario máximo, perdón. ¿Sí? Entonces, es evidente que si acá tengo que calcular un punto de reorden, o sea, que si tengo que calcular a dónde andaba un lote económico, acá está en el segundo bloque, entonces, no estoy hablando de revisión periódica. Y tampoco estoy hablando de periodo único, porque en periodo único, ¿qué, cómo era el Q? ¿Cómo calculaba el Q? Como raíz de 2 por la demanda, bla, 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 bla. ¿Y los costos? ¿Estaba involucrado el tiempo? No, ¿qué tiempo? Acabamos de ver el de periodo único. ¿Cómo calculaba? El costo de subestimados sobre el costo de subestimados. Exactamente. Entonces, yo tengo, periodo único, calculo el Q en función de costos. Demanda periódica, revisión periódica, calculo el Q en función de lo que me falta para llegar al inventario máximo. ¿Y qué me queda? Y es demanda continua. Porque estoy calculando el lote económico, ¿sí? Calcula la cantidad de pedidos por año, va a buscar para todos esos valores esa condición, que la demanda sea menor o igual que el punto de reposición, calcula el punto de reposición, el único que tiene punto de reposición es revisión continua, calcula los costos, ¿sí? ¿Se entiende cómo se sigue esto? Y de paso, cuando yo tomo un enunciado, digo, ¿de este enunciado me dan como dato la demanda? ¿Me dan como dato el costo de ordenar, el costo de ordenar, tengo demanda, costo de ordenar, costo de mantener? ¿Tengo una distribución, una media asociada a esa demanda? Cuando tengo esos datos, entonces lo puedo correr de esta manera. Puedo aplicar este modelo. Independientemente de que esto también es útil, porque se generan salidas de inventario, no necesariamente ventas, sino salidas de inventario, se calcula cuánto es lo que me queda, si ese inventario disponible todavía es mayor que el punto de reposición, sigo haciendo salidas de inventario. Una vez que eso cambia, entonces tiene que hacer el pedido de Q, no de Q unidades. O sea, bueno, sí, dejemos entonces un lote de tamaño Q, ¿sí? Déjalo como Q unidades, que es lo que calculaste acá. Pero, ¿se entiende para qué son los diagramas de flujo? Sí, profe, una consulta, pero acá en este caso nos convendría ir haciendo como una contabilidad de las cosas que yo voy vendiendo, porque, o sea, es como que sería el doble de trabajo, porque si yo le estoy pagando a alguien que me tenga el inventario, viene el inventario, o sea, si va viendo por cada venta que se va haciendo, sería como más laburo para él y más le tengo que pagar. Y por supuesto, es que esa es la idea de este modelo, justamente. El modelo este, es un modelo costoso, por eso les decía que aplica para productos muy importantes a donde yo quiero evitar casi por todos los medios, o sea, pongo recursos para no quedarme sin inventario, para no hacer quiebres de inventario. Por eso dice, estoy mirando siempre el punto de reposición. Llego al punto de reposición, pido, ahí al toque. Entonces solamente si cambia la pendiente de la demanda después de que hice el pedido, puede que use el stock de seguridad si es que lo tengo implementado. Pero este modelo de revisión continua es un modelo costoso, por supuesto, porque tiene mucho costo de monitoreo. Mientras que el de revisión periódica, decíamos, lo usamos para cualquier, digamos, para productos que no son tan importantes porque si, que ya les digo, si el preventista, si el pedido por lo que me falta para llegar al stock máximo lo hago una vez a la semana y en el medio de la semana me quedo sin, bueno, ya está. O sea, es un producto no tan estratégico como para que admita esa situación. ¿Sí? O sea, no son modelos multiusos, son modelos más apropiados para un escenario que para otro, para un tipo de producto que para otro. Nos quedan dos minutos. A ver, Marisol, ¿cómo se lee esto? Sí, en la primera parte puse que el Estado tiene un Estado inactivo en espera de la demanda. Ajá. Lo que yo leí en el libro y estuve intentando interpretar es que la demanda se la toma como continua, como que se la hace una revisión continuamente. Y cuando llega el tiempo de reposición entonces llega al bucle este y sale por el sí. ¿Qué modelo es este? El de revisión periódica. Ajá. Bueno, pregunto, ¿qué datos me tienen que dar? ¿Qué datos tengo que tener a mano antes de ver la revisión, etcétera, etcétera? ¿El inventario máximo? ¿El nivel de reemplazo? El nivel de reemplazo y el inventario disponible. ¿Me dan como dato el inventario disponible? ¿Cuáles son los datos que me dan? ¿Qué es lo que necesito saber para aplicar este modelo? ¿Nos queda menos que un minuto? Así que ya se corta y volvemos con este, ¿no? A ver, cuando se corte, fíjense, ¿cuáles son los datos que necesito para un modelo de revisión periódica? La probabilidad de que permite el que toma las decisiones que aceptaría como para tomar la decisión de hacer un pedido. Sí, usted preguntó los datos que teníamos que tener previamente y ahora que lo pienso serían la cantidad de pedidos y el punto de reorden. Ajá, ¿el punto de reorden? ¿El periódico necesita punto de reorden? ¿Qué es lo que necesita? Según estoy viendo acá, necesita de la media, la desviación a estándar y la posibilidad de que datos tiene stock. ¿La media de qué? La media del inventario. Perdón. De la demanda durante el periodo de la demanda durante el periodo de revisión y el tiempo de espera. Bien, bien. Eso es lo que tiene que aparecer acá. De modo tal que yo arranque, porque, a ver, me imagino, quiero imaginar que entro a seguir el flujo por acá. O sea, espero, no sé. Entonces, dice, llegó el tiempo de revisión. ¿De qué tiempo de revisión me estás hablando? A ver, yo soy prehistórica, es cierto, pero en mi época prehistórica los diagramas de flujo se los podía seguir como una secuencia lógica. Por lo tanto, cuando yo decía llegó el tiempo de revisión es porque antes había ingresado el tiempo de revisión o lo que quería preguntar. La otra cosa, llegó el tiempo de revisión, perdón Marisol, ¿qué carajo es llegó el tiempo de revisión? Eso tiene que ser una comparación de un tiempo contra otro tiempo. ¿Me equivoco? ¿Ya no hacen diagramas de flujo así? Yo acabo de ver uno que estaba bastante detallado y he visto otros de la tarde que están más detallados todavía. Y están los otros extremos, hay uno que hizo en Java y bueno, eso ya es directamente el pseudocódigo, ¿está? Pero mientras tanto yo no puedo hacer un diagrama de flujo así, yo no puedo porque acuérdense que estos son lenguajes de representación. Yo puedo representar una idea hablando, la puedo representar dibujando, la puedo representar cantando, pero cualquier representación que haga tiene que transmitir la idea tal cual es. y si en este caso se trata de un algoritmo, entonces ese algoritmo es una serie de pasos que tengo que cumplir para llegar a un resultado. Por lo tanto, digo, supongamos que acá había un input de algo que leía antes, ¿sí? Supongamos que ha estado sin movimiento, supongamos que sé que es el tiempo de revisión porque he llegado a comparar un tiempo actual con una fecha de revisión, dice, calculamos la posición de inventario como Q igual a M menos H, debería haber ingresado M y H, porque me imagino que son datos, o sea, cuando yo encuentro acá qué datos tengo que ingresar, es porque tomo un enunciado y los encuentro previamente, o porque voy a hacer un relevamiento porque me dicen, mira, quiero saber cuánto pedir porque esta, porque el preventista viene una sola vez a la semana y me vivo quedando sin esto, y quiero que cambie esa situación, entonces, ¿qué información le voy a pedir? Digo, acá tiene que estar la información que le tengo que pedir, le tengo que decir, mira, lo que necesito es que me digas, por ejemplo, cuál es el nivel de reemplazo, si es que lo puedo averiguar, cuál es el inventario disponible durante el periodo de revisión, que me gustaría que tenga otra traducción de eso, ¿sí? Luego vengo acá y dice calcular la cantidad del periodo para elevar el inventario al nivel requerido. ¿Qué es calcular la cantidad del pedido para elevar el inventario al nivel requerido? ¿Cuál es la traducción de eso? Marisol, ¿no está? Sí, lo que yo, esto es lo que yo entendí del libro, digamos, porque no entendía bien el tema, me puse a leer y bueno, es lo que llegué a captar y lo que dice acá es que tiene que llegar, que el nivel requerido tiene que llegar a Q, al Q que calcula en el paso anterior. Ajá, ¿ese es el nivel requerido? Sí. Entonces, ¿qué es M? A ver, M, M es el nivel de reemplazo. ¿Qué sería ese nivel de reemplazo? Traducido, traducido al cristiano. En una situación determinada, ¿qué, qué? A ver, yo voy al tipo del drag store a quien me está pidiendo que le haga el trabajo y le digo, decime, ¿cuál es el nivel de reemplazo? Y el tipo del drag store dice, uy, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo le explico qué es el nivel de reemplazo? Es el número de, de, es la cantidad la que tiene que llegar para recién hacer un reemplazo en Q, para, para pedir una cantidad Q, digamos. Ajá, pero, ¿y este modelo periódico no tiene como disparador el tiempo? Sigamos, esa media que aparece ahí, dice media, número de desviaciones, desviación, ¿qué dice? Estándar, y nivel de confianza, ¿de qué es todo esto? O sea, esa media, esa Z, o sea, mu, Z, sigma, ¿sobre qué? Disculpen, ¿no? Disculpen. Marisol, ¿qué le vas a regalar a Iván porque te está salvando las papas del fuego? Anda pensando qué le vas a regalar apenas nos veamos de nuevo. bueno, entonces, todas esas medidas de este bloque, ¿a qué se refieren? es la media de la demanda durante el tiempo de espera, el tiempo de revisión y el tiempo de espera que llegue el pedido. Exactamente. Entonces, no se está refiriendo a la demanda durante todo el tiempo, a la media de esa demanda, a la desviación, sino que se está refiriendo a qué pasa una vez que vino el preventista y tomó el pedido. ¿Qué pasa después de eso? Porque este modelo lo que quiere evitar, porque indudablemente que hasta que viene el preventista, o sea, lo que considera, es que hasta que viene el preventista, tengo stock. Entonces dice, pero tengo que tratar de que una vez que hice el pedido, eso que he pedido me sirva para cubrir la demanda hasta que vuelva el preventista. entonces, estos parámetros están referidos al comportamiento de la demanda durante la espera de que llegue el pedido de anudamiento. ¿Se entiende? ¿Marisol? ¿Sí? Bueno, yo necesito que, o sea, acá insisto, nada, nada es de memoria, porque a mí me encanta preguntar cosas obvias, y si es tan obvio, se puede responder, y si no es tan obvio, porque no han entendido, o sea, la verdad que no me interesa que pongan las palabras tal cual, sino que se entienda. Yo te puedo asegurar, Marisol, que una vez que vos entiendas listo de otra manera, lo vas a hacer diferente. No va a ser un diagrama de bloques así tal cual está. ¿Sí? Claro, bueno, la verdad que este tema de las demandas, los inventarios probabilísticos, me costó mucho entenderlo del libro, y el ejercicio que vimos hoy es como que me mario más todavía. Sí. Bueno, yo necesito que estudien. Es muy frecuente, y esto se los digo a ustedes, no los dije a los otros, pero es muy frecuente que yo dé evaluaciones, no tanto para ponerles nota, sino para que yo entienda si ustedes entendieron, si lo van siguiendo, porque no tiene sentido que yo hable como loro, diga, si está presentado el diagrama de flujo, pasemos a otro tema. Para nada. Entonces, la evaluación del día lunes me va a dar un mapeo a mí de qué es lo que se está entendiendo y hasta dónde. Y no quiere decir que después de ver esa evaluación avante por sentado, que todos han entendido administración de inventario, sino que es posible que le sigamos dando vuelta al asunto y que, bueno, nos desplacemos en el tiempo, no hay problema. pero yo necesito que esté habilitada en cada una, en cada uno de ustedes, esa capacidad de entender estas cosas que son todos elementos que ya han visto en otras materias, pero que están acomodados diferentes. O sea, ustedes han visto probabilidades, saben cómo aplicar fórmulas, saben de dónde son ecuaciones, no tienen misterio. Entonces, el desafío está en habilitar puentes. Yo les digo, no desesperen, pero traten de verlo de otra manera. Cuestión, que el lunes veamos de qué manera lo entiendan y qué vacíos hay y cómo vamos a trabajar esos vacíos. O sea, en síntesis, sigo recomendando, relájense, no desesperen por lo que se sabe, por, digamos, por cosas formales, sino que lo que estamos haciendo acá es construyendo conocimiento. No sirve, les juro que no sirve de nada contestar el 100% de un verdadero falso si no se entiende qué mierda han contestado. Borre el mierda. Pero, ¿se entiende? Entonces, yo les pido, relajen y lean a conciencia. si el día lunes empezamos la clase con, yo siempre digo, hay preguntas sobre la última clase, si nadie tiene preguntas, listo, de una que está todo entendido lo podemos hacer la evaluación. Si hay las dos horas de preguntas, no hacemos evaluación. ¿Se entiende? Y esto es para las tres comisiones. Cuando dicen no hay dudas, no hay consultas, no hay nada, está perfecto, yo estoy muy feliz, hago la evaluación y seguimos con otro tema. Si hay dudas, es porque estudiaron, es porque leyeron y se han planteado preguntas. ¿De acuerdo? ¿Gentes? ¿Sí? Sí. Entonces, acostúmbrense a estudiar con un papelito al lado a donde vayan anotando todo lo que no entienden. Pero, no importa que volvamos a usar media hora en los conceptos de sobreestimar y subestimar. Y la otra, esto se estudia con ejemplos. Entonces, cuando digan subestimar, fiesta en mi casa, ¿qué es subestimar y qué es sobreestimar? Plata para vacaciones, ¿qué es subestimar y qué es sobreestimar? Gastos, o sea, delante del mismo universo, plata para vacaciones, ver gastos, ver vueltos, ver, o sea, los complementos y ver qué es sobreestimar y qué es subestimar en cada caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nos vemos el lunes. Ya les digo, yo voy a tener lista la evaluación. Si no hay preguntas, si está todo entendido, arrancamos. Y la modalidad de la evaluación seguramente va a tener que ver con identificar un modelo a partir de un enunciado, identificar los elementos del modelo, armar un diagrama de flujo, un diagrama de bloque que muestre cómo harían para resolver eso, no los valores, pero sí cómo harían para resolverlo. Entonces, esta cosa que hemos estado viendo, sobre eso va a ser la evaluación. de la evaluación. Gracias.